¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos en un nuevo capítulo de... el detectivo... el detective oscuro de los lados... no me acuerdo si tenemos algún chiste con su nombre, pero bueno, ¿sabéis a qué me refiero? Con la compañía inestimable de Lauriel. ¿Qué es este sitio? ¿Qué hacemos aquí? Teníamos el juego este por terminar y hemos decidido que... había que... terminarlo, sí, soy un genio de las palabras. Yo soy el fangor, el dueño del canal y esas cosas. Bueno, lista... ¿Dónde estamos? Hombre, tú ando casa y yo en la mía. Pues es la cosa del juego este que lo hacíamos a distancia. ¡Ah! Entiendo, entiendo, entiendo. Sí, el problema es que la pantalla donde está el título se va automáticamente y se viene para acá. Y es como, bueno, pues ya da igual. Así que... ¡El Dark Side Detective! Rayo McQueen y su compañera policía Patry con apellido. ¿Alguno tendría? No, Patry. Patry. Best Patry. Patry, Patry. Patry Bros. De la familia Patry. Y vamos a seguir con los dos capítulos que nos quedan. No sabemos cómo de los que serán. El primero será el Poltergeist. Apuestas, estará Emily y esperamos que esté Emily. Ay, sí, por favor. Todo el juego debería ser Emily constantemente. Resumen. Voy a cenar con la familia Dully. O sea, la familia Patry. Una lástima. Que vayamos a cenar con la familia Patry. Que no falle, que no vayamos a cenar con la familia Emily. ¡Polter Gais! Se dice Polter LGBTs. Sí. Gracias por venir a cenar, inspector. A mi hermana le encanta conocer a mis compañeros. Patry, llevo años viniendo a cenar una vez al mes a casa de tu hermana. ¿Cuál? Y le encanta. Vamos a entrar antes de que empiecen a rugirme las tripas. Ok. El lomo hay que mirarlo. O sea, está ahí destacando. Pobrecito, no tiene amigos. Supongo que los demás habrán oído la llamada de los gnomos, ¿no? Le compramos un amigo pero se perdió en Nueva York. Como el niño de solo en casa que no me acuerdo cómo es. Macaulay Culkin. Igual es una referencia. En plan, los pitufos van a Nueva York pero el gnomo este en concreto va a Nueva York. Es posible. ¡Dully! Patry. ¡Patricia! ¡Claro! ¡La hermana de Patry! ¡Qué buen sentido! La hermana de Patry es Patricia, claro. ¡Claro! Patricia se va a poner muy contenta de que hayas venido. O sea, ¿somos de un presciente? ¿Somos unos cracks? ¿Somos unos dioses de adivinar las cosas? Nunca dejará de sorprenderme que tú no se llamen Patry. A nosotros también nos sorprende el rayo, la verdad. Esto nos ha pillado un poco. Sí, sí, sí. Totalmente. Aquí coincidimos. Coincidimos. ¿Lo preguntas en serio? ¿No te parece extraño que os llaméis Patry y Patricia? Ah, claro. Igual no tiene tanto mérito que lo hayamos adivinado. Vale. No, es un buen nombre. Mi hermana mayor, Patrice, está de acuerdo. Así como mi hermano, asimismo Patrice. Esta familia es guay. ¿Existe la posibilidad que en algún momento nos hayan dicho que Duli se llama Patrick? Porque yo es la primera noticia que tengo. Yo sospecho que sí, que nos lo dijeron, lo sacamos de ahí y luego pensamos que era invención nuestra. Pero si no lo decimos muy alto, la gente que lo está viendo no se va a enterar. Vale. Me lo creo. Asimismo Patrice o Patrice, como ya lo has dicho. ¿Cómo si no íbamos a distinguirlo de Patrice? Pues sí, asimismo Patrice. Claro, a ver qué nos dice. Pues lo haremos Patrice también, pero bueno, vale. ¿Has venido en el coche patrulla? Se me había hecho tarde. Una sirena es la mejor amiga del hambriento. Hostia. El carilón. ¿Cómo es que no suena? El verano pasado se rompieron y los pegué. Los pegué muy bien. Joder. Bueno, ¿apuestas de que el malo es el lomo? Pues podría ser. Yo creo que es solo una referencia, pero puede ser tranquilamente el malo del juego. Entramos. Entras. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando aquí? Hay un niño jugando a la consola. Ah, no. Vale. ¿No es el niño que dejamos abandonado en un centro comercial? Es probable. Hay un demonio en la pantalla. Ah, bueno. Sí, vas. Si estás jugando a la Joychild, apaga la tele. La electricidad no crece en los árboles. No, Patri. Hablo de la televisión. Pues el niño estará viendo, yo qué sé, cualquier cosa. Déjame, movidas. Está... Pauli. ¡Viva! ¡Sí! ¡Viva y enfadada! ¡Ja! 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 Vaya cosas ven los niños de hoy en día, ¿eh? Bien, pues ahí lo dejamos. El cuadro que tiene pinta de ser el grito por algún motivo. Una obra interesante. Lo pintó mamá. Se llama No tengo boca y debo gritar. Pues no era el grito, era todo lo contrario. Bueno, cintas de vídeo. A ver... Una cinta de entrenamientos de terror el exorcista. Claro. Claro, me habéis pillado bien para decir esta palabra, Es maravilloso porque te han hecho un fatality con una palabra. Entregué, ya me suele costar decir ex... eso, el que va contra los fantasmas y encima me ha pillado con la alergia subidísima, cago en lavar el juego. Es maravilloso porque te has matado como seis veces en dos sílabas. Una película sobre unos vampiros que se dan cuenta de que van por mal camino, jóvenes visibles y el increíblemente dócil clásico de aventuras y fantasía Ni un golpe en la pequeña Italia. Ok. Mira, esto no parece importante así que da igual. Palomita. ¿Los libros? Eh. Si comes guarrerías no vas a tener hambre, Buzz. Pues más será para ti. Hay que ponerle más aprendizos. ¡Rápido! Dale, los libros. Un momento, eso no son libros. Es una caja fuerte oculta, pero está vacía. Joder, qué buena vista. Toma, cagate. No guardaría nada de valor ahí. Hay muchos ladrones de libros por la zona. Pueden robar sin querer algún objeto de valor y todo el mundo se enfadaría. Pues sí, pues sí. Tú vas a robar un libro y te encuentras que dentro hay 500 euros, pues es una putada porque tú querías el libro. El dinero puede ser intercambiado por productos y servicios. Qué extrañas cosas me dices. Las margaritas son mis flores preferidas. Gracias, Rayo. Un soso, un soso, un soso de mierda. Cómo que las margaritas me cago en la... A mí me gusta más la coliflor. ¿Ves? Es una elección atrevida, pero es una elección, Rayo. No es un default del menú de... Bueno, en fin, es buena para el tránsito intestinal. Si a alguno de los espectadores le gustan las margaritas, contra vosotros no tenemos nada. Es contra Rayo. Nada en absoluto. Es contra Rayo, concretamente. Sí, sí, totalmente. Si os gusta la margarita, las margaritas son unas flores perfectamente decentes. Rayo es un hijo de puta. Completamente. Cierto e indiscutible. ¡Buf! Estaba bebiendo té, perdón. ¡Buf! ¿Qué? Hola, Buf. ¡Buf! ¡Por tu culpa no he conseguido superar mi puntuación! ¡Te odio! Los niños son unas criaturas verdaderamente mágicas, ¿eh, inspector? Silencio incómodo. ¿Qué está pasando aquí? ¡Nada! Buf, dile a tu inspectío lo que pasa. Inspectío. ¡Buf! ¡Vale! Mamá ha alquilado una peli para verla después de cenar. Yo me aburría y la he puesto y la tele se ha vuelto loca. Así que me he puesto a jugar y entonces como soy malo he perdido y ahora os voy a culpar de que es culpa vuestra de que yo haya perdido porque soy malo pero es culpa mía. Es un true gamer de los de verdad. ¿Dónde alquiló la peli? En el videoclub cementerio indio. ¡Claro! Sutil, 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 sutil. Por supuesto, por supuesto. No, a ver, esto claramente es culpa del videoclub. ¿A quién se le ocurre poner ese nombre o ese videoclub en ese sitio concreto? Sí, claro, victim blame. La víctima son los del cementerio, creo yo, pero bueno. ¿Dónde está la cinta? No lo sé, supongo que sigue en el vídeo. ¿No la has sacado? Oye, Rayo, eres un pesado. Joder, ¿por qué iba a hacerlo? Las cintas de vídeo viven dentro de los vídeos. Aparte de porque la tele está poseída, entonces lo mejor es no tocarlo, sinceramente. ¡Ay, déjame! Adiós. Venga, agua. Ay, no puedo hablar con la televisión. No quiero hablar con la televisión. ¿Qué demonios? No, demonios no, uno, demonia, Pauli. ¡Sálvame! ¿Deluxe? ¿Cómo? Es que... ¿Qué? Me cago en la masa. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que voy a necesitar un ratito para reponerme. Voy a necesitar que dobles tú a todos los personajes en los siguientes dos minutos. ¿Cómo? ¿Es que estás atrapado? ¿Quién eres? Ah, Pauli puede ser un hombre de señor, también es verdad. ¿Entonces doblo yo o doblas tú que no me ha quedado que larga? Yo estoy de baja. Estoy de baja, me tengo que recuperar. Vale. ¡Ah! ¡Solo te estoy tomando el pelo! No necesito que me salven. Pero los que viven aquí, sí. ¡Ah! Pues sí que puedo hablar con la tele. No me acuerdo qué pregunta le he hecho. ¡Soy un poltergeist! Un profesional de las casas encantadas con preferencia por poseer y o mover cosas. Lo pone mi contrato. Y esta casa es mi nuevo hogar. Bueno, mi casa, esta tele, lo que sea. ¿Por qué estás ahí? Vas a doblar tú al poltergeist todo el rato, ¿eh? Te está quedando finísimo. Bueno, lo que quieras. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Todo tuyo, vamos. Un equipo de desarrolladores de videojuegos me dejó atrapado en una cinta de vídeo. No sé por qué, pero los tontos estos me han liberado. ¿Por qué desarrolladores de videojuegos te iban a atrapar en una cinta? Te habían atrapado en un cartucho. Tendrías que estar poseyendo la Joy Chill o como se llama. No tiene sentido, poltergeist. Y no pienso volver a la cinta. Quiero venganza por el tiempo que pasará ahí. Es una experiencia totalmente deshumanizadora o despoltergeistizadora a palabras. Pero si no, no es humano, gracias, rayo. Da igual. Solo busco una excusa para causar problemas. Creo que voy variando con la voz. No, me parece que lo estás haciendo muy bien. Hay interferencias en la tele. ¿Dónde has escondido al mando de distancia? ¿Qué? ¿El mando de distancia se ha escondido? Sí, es primera noticia. ¡Lejos de aquí! ¡Lejos de ti, carnoso! Eso ha sonado a piropo, sinceramente. Sí, un poco... ¿Cómo es que nada? Resulta sencillo. ¿Qué es lo que quieres? Poseer esta... Poseer esta casa y mover cosas. Te lo ha dicho yo. ¿Quiere poseer cosas, Allright? ¡El caos! Ah, como Emily. Estoy tomando poco a poco el control de la casa y cuando lo haya hecho pienso acabar todo lo que hay... ¿Para acabar con los deberes? Hostia, qué guay, ¿no? Sí, ¿no? O sea... Uy, este armario está desordenado. Pues lo acabo de ordenar. Hostia, los deberes no están hechos. Hostia, qué guay. Fregar los platos que están por fregar. Quitar el polvo, qué guay. Posee mi ordenador, hay un montón de cosas por editar. Vámonos, Patri, abandonemos a tu familia. Qué raro, la puerta está cerrada. Lo sabes con tus poderes... Has probado tus poderes de telequinesis. Ya te has movido, Patri. Tick tock, tick tock. Voy a aplastar a todo el que viva en el edificio. Tengo que encontrar el modo de sacar el poltergeist de esa tele y rápido. ¿Qué pasa, que aquí no eres tú la única que se puede inventar los diálogos? No, ¿qué dices? No, yo disfruto plenamente de esta situación. Venga, a pastar. Qué educado, saco de carne que va a quedar aplastada. No, aplastado. Saco de carne aplastado. El sujeto es saco de carne que es... Bueno, da igual. Bueno, la carne va a acabar aplastada. Sí, pero es el saco de carne de lo que está hablando. No, si puedo evitarlo, monstruo. He estado a punto de abandonar a la familia pero no me has dejado así que no tengo más remedio que luchar contra ti. He estado a punto de ser la persona de mierda que soy, así que... Buzz, ¿has visto el mando de la tele? No. Patria, ¿has visto el mando de la tele? No sé qué está preparando mi hermana pero huele muy bien, se me cae la baba. Bueno, pues nada. No sé por qué hemos decidido que el mando de la tele estaba desaparecido. Sinceramente, yo tuve una tele de estas de... ¿Cómo se llaman las teles estas? ¿De tubo? Sí, una tele de tubo y no tenía mando. O sea, si yo veo una tele de estas mi primera reacción es no hay mando, tengo que levantarme y tocar los botones para mover los canales. Sí, en mi casa el mando era el niño más pequeño que hubiera en la casa que le decías ¿puedes ir un momento y pulsar el botón de la primera, bonito? Soy hijo único, así que todas las veces. Oye, ese florero no lo hemos mirado. Sí, eran las margaritas. Ah, es verdad. que me he enfado muchísimo. Gracias Patricia. Venga, voy yo Patricia y tú has hecho mucho esfuerzo y lo has hecho muy bien. Me alegro de que hayáis podido venir, hijos de puta. Gracias por invitarme, Patricia. ¿Qué es lo último que has dicho? Me he puesto el uniforme de licra para poder repetir y porque me mola marcar paquete. Eh, bombones, pues a por ellos. ¿Está confiscándolos para luego o en plan? Pues lo he hecho. Ok. Ahora me apetecen bombones. Bueno, Dully, Patri. ¿Puedo probar? ¿Puedo? ¿Puedo? Ah, la comida, ahora la entiendo. ¿Probaré el qué? Patri, Dully, aprende a tener paciencia y a ser menos hija de puta. Si la tuviera me habría metido a médico. Claro. Mocoso. Está, está bien, está bien. Parece que se llevan bien, ¿no? El horno. Cuidado, cabrón, que quema. Patricia, estás bien, estás de mal humor. Gaseosa purgante, todo lo que baja debe volver a... Sub... ¿Eh? Ok. Tortitas zorrilla, el desayuno preferido de los niños promiscuos. ¿Qué está pasando? ¿Se han traído a un guionista invitado o han dejado a unos sin supervisión? Cereales mortales, inflate hasta reventar de azúcares añadidos. Eso es todo lo que me hagas. Mira, ese me da igual, ¿sabes? Ese... No tengo ni problema. Pizza de patatas fritas, porque a los críos les gustan las porquerías. Eso existe. O sea, eso... Eh... ¿A qué críos? Yo eso me lo comía. Sí, ¿y pizza de patatas fritas? Yo estoy bastante seguro que en alguna... en algún sitio hemos ido a pedir y había una pizza de patatas fritas. Sí, bueno, pues no es difícil. O sea... No es muy habitual tampoco. A ver, la nevera, a ver si podemos confiscar algo más. No comas mucho, pequeño desgraciado. ¿Qué proceso? Después de... Yo estaré a la cena. Eh, bueno. Eh... De los bombones no me ha dicho nada, pero bueno. No voy a hacerlo, solo quiero llevarme estas... ¿Salchichas? ¿What? ¿Rayo? ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Salchichas? No lo sé. ¿Por qué salchichas y no otra cosa? No sé. No, no. Yo a Rayo ya... De hecho, hace tiempo que dejamos de intentar entenderle, ya nos habíamos olvidado de ello. Sí, es verdad. El horno ya lo habíamos hecho lavadora. ¿Necesitas ayuda para sacar la ropa? Es lo primero que le preguntas a alguien cuando llegas a su casa. Claro. Buzz no ayuda nada en las cosas de casa. Gracias, Rayo Backweaning. Le voy a robar las bragas, en serio, Rayo, no lo hagas. Lo ha hecho. Uf. Me ha asustado, eh. Me ha asustado. Me ha asustado. Ha habido tensión. Cuando he visto que salía el cuadradito de has cogido algo y rayo... Rayo... No hemos hablado con Patricia, ¿verdad? No. Pues ven. Hola, Rayo. Estoy hasta la... Espero que vengas con hambre. Sí, gracias por invitarme. No entiendo por qué de los... Bueno, no sé, los insultos y eso. Gracias por invitarme. Un placer, pequeño cabrón. Ya sabes que me encanta que vengas. Sí, se denota en los adjetivos. ¿Qué me huele a la cena? Con un poco de cebolla y un poco de ajo, cualquier cosa huele bien. Y digo cualquier cosa. No te miro a ti. ¡Ja, ja, ja, ja! No estoy nervioso para nada. Mejor que el café con donuts, que se empieza a notar. Ok. Patricia, ¿has notado algo inusual desde que Buzz probó la cinta? ¿Ya lo has visto? Es tan bonito, tan perfecto. No hace nada mal. ¡Ja, ja, ja! Lo siento, Rayo. He estado corriendo por todas partes preparando la cena, así que no creo que me hubieras dado cuenta porque nadie me ayuda en esta puta casa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yep. El ajo es, sirve para ahuyentar la sobrenatural. ¿Me das un poco? Claro. Me ha sobrado un poco y por supuesto te lo voy a dar que entras en mi casa y te voy a tener que dar de cenar. Verás que bien te huelen luego las manos. Esa última parte estaba en el juego pero que las manos huelan ajo no es bueno, ¿verdad? No. Esta señora está haciendo la pasivo-agresividad. Yo no me estoy inventando ningún diálogo. Están todos ahí. Bueno, vamos al portal oscuro. Yo ahí veo una puerta. ¿Qué está pasando ahí? Buzz debe haberse dejado encendida la luz de la despensa que tiene unos leds, ¿sabes? Como la gente que le pone a sus ordenadores. Siempre se dejan las luces encendidas. Creo que piensa que la electricidad crece en los árboles. Es muy listo. Eso parece. Bien. Yo digo, entre otras cosas, esta puerta realmente no tiene goznes porque la luz era todo encuadrado. Es una puerta que está flotando en el aire. ¿Tu hermana ha hecho obras? Rayo, eres tonto. ¿Con lo caro que sale luz? No creo. Vale. El patito de goma. Tenemos patitos de goma en todas partes. Ay. ¿No me mirees así? Patito de goma atrapado fuera del campo del espacio. Ni siquiera te está mirando en tu dirección. Rayo, deja de ser tan egocéntrico. Ah, mira, el mando a distancia. Ahí está el mando a distancia. Solo tengo que ver cómo lo alcanzo. Pues tengo un látigo de salchichas y que asumo que tendrá algo que ver. ¿Podemos apreciar, por favor, que has dicho para que quede grabado tengo un látigo de salchicha? Es literalmente lo que tengo. Pero sí, está grabado. Me gusta mucho grabar estos juegos antiguos. Tostadorado, yo habría dicho que era una Nintendo, pero vale. ¿Cómo es que no hay comida en la despensa? Me pregunto mirando una tostadora. La tostadora no te importa. Hay cuatro objetos y, bueno, da igual. La señal de stop. A ver qué dice de la señal de stop. Ojalá pudiera parar señal. Ojalá pudiera. ¿Qué? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, a ver, vamos a intentar. No llegarán, incluso si lo hicieras solo harían que el control remoto fuera demasiado de rasiento para cogerlo. Necesito algo más en el rasiento para usar con esto. ¿Pasa, vale? Nunca hay cuerda suficiente. Pues lo he hecho, sí. ¿Has obtenido cuerda improvisada? Pues... Vale, vale. No me esperaba esto. Vale, Patri. Sujétame las alcitas como puedas. Nunca me rendiré, Jack. Eso tampoco ocurría en Titanic, pero ok, Patri, tú mismo. Bueno, es eso, empujarle al agua y tirarse. ¡Ay, no digas eso que sí se rindió! Cumplió la prueba. Oye, lo hablamos en la cena. Ahora vamos a concentrarnos en el mando a distancia. Trayo, tú eres el que tiene el cadáver al brazo. Vale. He obtenido mando sin pilas. Bueno, pues nada. Qué útil. Oye, de verdad, que esas teles tienen botones integrados para apagar las cosas. Que puedes desenchufar lo de la corriente, que eso ya lo hemos hecho antes. Enchufar de la corriente funciona. Yep. En fin. Ay, Dios, que le vamos a tener que quitar las pilas a la Joy-Con, a la Joy-Child, como se llame. Pues bien, puede ser, sí. Vaz, ¿quieres bombones se ha cambiado de pilas? Eh, ¿qué? Necesito las pilas de tu consolica. Si me merece la pena, me lo pienso. Tenemos que salvar al mundo de tu televisión poseída. Tenemos que salvar al mundo de tu televisión poseída, que me parece mucho mejor que lo que acaba de decir. Uno no se hace rico a base de salvar al mundo de televisiones poseídas. Oye, yo creo que este chaval se iba a llevar bien con Emilia. Pues no sé, a Aretha Franklin le fue bastante bien con su movida de salvar al mundo de televisiones poseídas. ¿Esa es la mujer de Benjamin Franklin o algo? No, no, no lo es. No lo es. ¿Quién es Aretha Franklin? Corramos un tupido velo. Corramos un tupido velo. No sé quién es. Es una cantante. Ah. Pues... A ver, bombones, ¿quieres bombones? Toma bombones. Eh, Buzz, ¿quieres un bombón? Sí. Te los cambio por las pilas de la maquinita. ¡Bah! ¡Tiene puta coña! Vale, pues más bombones para Patri y para mí. ¡Hurra! Vale, te las cambio. O sea, es menos que quiera los bombones y más que no quiere que nosotros tengamos las bombones. No. Sí, sí, eso un poco es eso. Creo que era un nuevo de pena, pero bueno. He obtenido pilas. Bueno, pues nada, os pongo las pilas en el mando. El mando ya funciona. He obtenido mando a distancia. Hostia, que tiene láser. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene un láser visible? Bueno, pues... ¡Televisión! ¡Alejase de mí! ¡Aaah! Uy, la carita. He obtenido... cinta de vino malvada. Cinta de vino malvada. Oye, pues qué fácil ha sido. Ah... La cinta que lo empecé todo. Tengo que hallar el modo de purificarla. Con ajo. A ver si la peste ahuyenta al mal de la cinta. He obtenido elementos rituales. ¿Qué está pasando? No lo sé. Tengo elementos rituales. Ya casi está. Solo tengo que cocer la cinta para que absorba los jugos del ajo. Claramente, ese es el procedimiento habitual super lógico como no se nos ha ocurrido antes. La mitad de los capítulos del Supernatural se solucionan así. Eh, pero... Pero, escúchame. Eh... Dime. Eh... ¿Qué clase de tutorial de YouTube ha visto este señor? No lo sé. Las voy a meter en el horno. Pero... Cocer y meter en el horno no es lo mismo. Tienes toda la razón del mundo. Pero cuando he dicho cocer y yo he recordado que no había nada con lo que de cocer pero había un horno... He dicho... Mira, no lo voy a discutir. Rayo... A ver, si es que sabemos que Rayo no cocina. Rayo tiene criados. Es verdad, es verdad. Así que no sabe cómo funciona todo esto. Solo tengo que meterla un momento para que se impregne bien de los jugos del ajo y se purifique. ¿Va Patricia a decir algo al respecto? No. Y... Lista. Parece que esto es algo habitual que hace Rayo cada mes. Viene y hornea cintas. He obtenido cinta purificada y cubierta y cubierta de jugos de ajo. Bueno, eso creo que no es lo peor. Sigue brillando. Una cinta purificada. Ahora hay que ponerla en el vídeo y echar al poltergués con la cinta. Entonces el poltergués sigue en la... Ok. Y una pregunta. Vamos a hacer algo. Espera, espera. Habla con la tele antes de purificarla. Ah, sí. A ver si dice algo. ¡Dévolenme mi cinta! ¡Monstruo! Bueno, el monstruo soy yo. ¡Humano, más que humano! ¿Quieres aplastarnos a todos si yo soy el monstruo? Esto no me tendré... ¡Brrr! Esto no me detendrá, ¿sabes? Los voy a aplastar a todos. Solo que ahora lo haré lento. Ok. Quizá puedo hacer algo con esta cinta que me ayude a deshacerme de esa cosa. Ponerla en el sitio del vídeo. Sí, dámela. Un momento. No está... No está buena esta cinta, ¿eh? No está... ¡Ah! ¡Ah! Sabe a ajo. Jugos de ajo y horno. ¡Ah! ¡Piría maldición, pero la maldición soy yo! ¡Bendición! Jugos de ajo y horno... Título del capítulo. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Parece que ha funcionado. Soy un crack de los exorcistas. Apagad ya eso, pequeños cabrones, que la cena está en la mesa. Gusto a tiempo. Hostia, patrita, que da gusto. No, no da igual. No, da igual. ¡Ay, qué bonito todo! El instinto. ¿Qué? Es que da igual, vamos a cenar. Qué adecuado todo. La conversación ha quedado fluidísima. Nos ha salido el logro de hombres de negocios por algún motivo. Panceta, repollo y patatas. Mi plato favorito. Oye, le estamos viendo el pelo a Patri. No puede ser. Comed, que mis chicos tienen que tener fuerzas para lo que les echan. Gracias, Patricia. Coño, aquí también han puesto margaritas. Creo que han traído el jarrón del... Bueno, igual seguimos en el comedor. Igual es otro punto de vista. Igual. No me des las gracias. Estoy hasta la polla. ¡Los adultos son un rollo! Oye, que te hemos dado bombones. Pues hemos cerrado el caso. Oye, pues este ha sido breve y ágil y rapidísimo. Ha sido. Pues sí. Llevamos media horita. Pues oye, pues este ha sido un capítulo. Sí, sí, sí. Esperemos que os haya gustado la cena... ¿Esto era cena de Navidad? Acción de Gracias. No, Acción de Gracias no, porque Navidad ya ha pasado. No lo tengo nada claro. Era la cena. Sí, veníamos una vez al mes, así que supongo que es una cena normal y corriente. Pasa cada mes esto de la cinta de vídeo. Es un jueguecito que tienen con Buzz. ¿Qué? Espera, 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 conclusión, edición. Había un poltergeist en la casa, pero nos encargamos de él antes de la cena. Los informes de rayos son súper... A mí me gusta mucho porque han dejado en la habitación que da a un portal turbio de otra dimensión en la casa. O sea, que cuando la señora vaya a buscar leche a la despensa, pues igual se pierde en el espacio-tiempo para toda su vida ya, pero bueno, pero da igual porque al menos pueden ver la tele. Sí. O bueno, igual le va bien a la señora esta meterse en el agujero e irse a otro tiempo. Futuro o a otro país. Da igual. A otra vida. Sí, sí, en general sí. Que sea mejor que esta. No estará en Buzz ni Patry ni Rayo. Sobre todo Rayo. Así que yo creo que le va a ir mejor. Yes, yes, yes. Pues... Según mis cálculos probablemente esto lo subiremos un jueves y el siguiente será el domingo. Así que nos vemos el domingo para quizá el final de la serie. Si el Bites Motel es igual de corto. A ver, sí, puede ser. Esperamos que les haya gustado y nos vemos. Chao. ¡Suscríbete!